Sat Nam, bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Estelle de Akaljyoshi Yoga y hoy te invito a compartir conmigo una meditación muy especial. Es una meditación que te va a ayudar a cambiar tu ego y soltar tus apegos. La primera manera que tenemos para soltar estos apegos que nos hacen sufrir es primero observarlos, hacernos conscientes de ellos y una vez que hayamos hecho este trabajo, soltarlos y entregarlos al universo. Lo vamos a hacer con una meditación muy sencilla que se basa en una respiración y la voy a ir guiando. Vamos a hacer tres minutos. Entonces te invito a prepararte para sintonizarte con el mantra de apertura. En Kundalini Yoga siempre cantamos un mantra al principio de la práctica que es el ONG NAMO, GUTE NAMO. Entonces te invito a sentarte en una postura fácil, cómoda para ti. Frota las palmas de tus manos. Liva las manos en el centro del pecho. Inhala. 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 Retén el aire. Exhala y relaja. Estamos ya preparadas, preparados para comenzar con esta meditación y vamos a crear un mudra, un gesto con nuestras manos. Vamos a enroscar los dedos de las manos haciendo puños pero dejando los pulgares fuera. Vamos a llevar las manos en el centro del pecho y los pulgares se van a tocar entre sí en la yema de los pulgares y van a apuntar hacia arriba. Los codos están como paralelos al suelo, en una postura relajada, procura que no haya tensión en tus hombros. Y en toda la meditación nuestra mirada va a ir hacia los nudillos. Entonces los ojos van a estar como entrecerrados y tu mirada va a ir hacia abajo. Procura no inclinar demasiado la cabeza sino como mirar en una diagonal hacia tus manos. Y vamos a comenzar con la respiración. La voy a ir guiando. Vamos a inhalar en ocho tiempos, exhalar en ocho y retener a pulmón vacío en ocho. Cuando retenemos el pulmón vacío en ocho, intenta mantenerte el tiempo que puedas. Si no estás cómoda o cómodo, puedes volver a inhalar. O lo que puedes hacer es exhalar un poquito más para poder mantenerte los ocho segundos. Pero si ves que te cuesta, pues simplemente vuelves a inhalar. Es muy importante no forzar. Entonces prepárate para ponerte en la postura con el mudra de las manos, pulgares miran hacia arriba, manos a la altura del pecho. Y comienza. Inhala por la nariz. Exhala. Y reten el aire. Inhala. Inhala. Exhala. Y reten el aire. Inhala. 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 Acuérdate de mantener tu mirada mirando hacia tus manos. Procurando bajar la cabeza Inhala Exhala Y retene el aire Inhala Exhala Y retene el aire Y sigue con esta respiración Inhala Exhala Y retene el aire Intenta identificar A lo largo de los últimos segundos Que quedan de esta respiración ¿Cuáles son tus apegos? Inhala Exhala ¿Qué es lo que quieres soltar? Reten el aire Última vuelta Inhala Exhala Reten el aire Y estira ahora los brazos Por encima del cuerpo Y empieza a abrir Y cerrar las palmas de tus manos Varias veces Y relaja Descansa tus manos en tus rodillas Quédate unos segundos Haciéndote consciente De cuáles son tus apegos ¿Qué es lo que quieres soltar? Y cada vez que repitas esta meditación Intenta elegir uno de esos apegos O varios Y vas a ir soltándolos Poquito a poco A tu ritmo Y para terminar Nuestra práctica de hoy Te invito a frotar las palmas De tus manos Lleva las manos En el centro del pecho Vamos a cerrar Cantando tres veces El mantra Sat Nam Inhala Sat Nam Sat Nam Muchas gracias Muchas gracias por seguir mis vídeos Si no estás suscrita o suscrito Te puedes suscribir a este canal de Youtube Voy actualizando Y voy poniendo cada vez más vídeos Y series o crías De Kundalini Yoga Si tienes alguna sugerencia Alguna propuesta O alguna duda Acerca de la práctica Puedes escribirla en comentarios O escribirme por mensaje Te agradezco mucho Hasta luego